Buenas tardes, comunidad, amigos de BTG Pactual. Muchas gracias a todos los que están conectados en nuestra página web. También los que están a través de las redes sociales Instagram, LinkedIn y también YouTube. Hoy, como es el nombre del webinar, nos juntamos para hablar y analizar la crisis que estamos actualmente presenciando en Europa del Este a raíz de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Para esto, hemos invitado a dos expositores en la materia, separándolo por el expertise. Vamos a tener la participación de Bárbara Bustamante, quien es periodista de la Universidad de la Verde de la Mistral, posee un magisterio en Humanidades con menciones en Historia, es profesora con más de 15 años de experiencia con un área de estudio y especialidad en Historia de Europa en general, con un énfasis en Rusia y en España. Además, Bárbara es directora académica de Red Cultural y, bueno, se encarga en otras cosas de armar ciclos de charlas y hoy nos va a comentar el contexto, la historia, el desarrollo, por qué llegamos al punto que nos encontramos hoy y creemos que es ultra relevante para entender la realidad que está enfrentando actualmente el mundo, el conflicto entre Occidente y Rusia y que eventualmente podríamos esperar de cara a las próximas semanas, próximos meses. Adicionalmente, en la segunda parte de esta presentación y webinar, tendremos una bajada a materia económica y financiera, para la cual tenemos a Joaquín Schberg, quien es director de Productos Transaccionales para BTG Pactual en Chile. tiene más de 10, 12 años de experiencia en BTG Pactual y en el mercado financiero, con especialidad en mesa de trading, a través de diferentes clases de activos, tanto locales como internacionales, y nos dará un review sobre el impacto que ha tenido esto en los mercados financieros y que podríamos esperar hacia adelante. Así que, bueno, Barra, bienvenida, Joaquín, bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y claro, me toca poner un poco en contexto lo que está ocurriendo hoy día en Ucrania, por qué Ucrania, este país que se ha transformado en el foco del interés mundial, que este conflicto que ha planteado una serie de interrogantes, pero que también nos ha traído o nos ha recordado interrogantes que se arrastran con la historia. Probablemente la gran pregunta que hoy día a todos nos pasa por la cabeza es cuáles son las aspiraciones de Vladimir Putin. Este conflicto no es un conflicto nuevo. Hay que recordar que en el año 2014, finales del 2013, se inicia el conflicto en Ucrania, que ya vamos a ver por qué, pero hay que tener presente que ya había dejado más de 14.000 víctimas mortales desde que se inicia a fines del 2013-2014. Pero ahora, nuevamente, ha vuelto a encender todas las alarmas. Como yo les decía, probablemente la mayor pregunta es qué es lo que pretende Vladimir Putin, porque pareció que esta invasión fue algo inesperado, pero en realidad no lo era tanto. Y la invasión del jueves de la semana pasada había venido precedida de declaraciones y de actos del presidente de la Federación Rusa que nos dejaban más o menos claro lo que iba a ocurrir. Dentro de esas declaraciones, creo que es necesario enfatizar en el momento en el que él dice permítame enfatizar una vez más que Ucrania para nosotros no es solo un país vecino, es una parte integral de nuestra propia historia, cultura y espacio espiritual. Es decir, nuevamente expresa su pesar por la caída de la Unión Soviética que para él generó el colapso geopolítico más importante del siglo XX. Él va a agregar en esas declaraciones, dimos a estas repúblicas el derecho a salir de la Unión sin términos ni condiciones. Eso fue una locura. Posterior a eso, Vladimir Putin va a decidir reconocer la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk que se habían autoproclamado independientes. Al reconocer esa independencia, la verdad es que quedaba claro que la invasión venía. Y ya tenía más de 200.000 efectivos rusos listos para atacar. Y atacó. Eso fue lo que pasó en la madrugada de nosotros del día jueves 24 de febrero. Y entonces, dicho eso, un poco como a la manera de resumen de cómo se inicia este conflicto, esta invasión por parte de Rusia a Ucrania, lógicamente que vale la pena preguntarse, bueno, ¿por qué Ucrania? Y lo primero que tenemos que decir es que Europa es el primer o el segundo país más grande de Europa, si es que consideramos a Rusia dentro de Europa o no. Tiene más de 600.000 kilómetros cuadrados de extensión, 44 millones de habitantes, y lamentablemente para los ucranianos está ubicada en el medio entre lo que es la Unión Europea y, por otro lado, la Federación Rusa. O sea, es una especie de colchón. Y ahí es donde hoy día se está jugando, en el fondo Rusia está jugando con esta invasión que ha dejado al mundo sumamente desconceptado. Dentro de las aspiraciones, podríamos decir, o dentro de los factores que explican por qué Ucrania es importante para Rusia, en primer lugar tenemos que decir lo mismo que dice el presidente Vladimir Putin, y es que es el hecho de que Rusia y Ucrania comparten lazos culturales, espirituales y étnicos, pero por sobre todo comparten una historia común. Vladimir Putin siempre se refiere a ellos como un solo pueblo, una sola nación. Por lo tanto, la invasión a Ucrania tiene que ver con el anhelo de recuperar la influencia rusa en aquellos territorios, lo que le permite a Rusia un poder, podríamos decir, hacer renacer ese glorioso pasado de esa Rusia, podríamos decir, de la época de los Ares. Ya vamos a profundizar en este aspecto, pero eso es lo primero. Lo segundo, la seguridad. Si en el año 2014 los conflictos partieron porque Ucrania quería entrar a la Unión Europea, ahora, este año, o a fines del año pasado, los conflictos partieron por el anhelo de Ucrania de ingresar a la OTAN. Y el hecho de que la OTAN extienda sus alas sobre lo que fueron las antiguas repúblicas socialistas soviéticas es algo que Moscú no está dispuesto a aceptar. Esa es la línea roja que ha establecido Vladimir Putin porque para los rusos la seguridad nacional está por sobre incluso la prosperidad de su propio pueblo. Y no debemos olvidar, si pensamos en la historia, que las grandes invasiones que ha tenido Rusia en la historia, las dos más grandes, la de Napoleón y de Hitler, ocurrieron precisamente por territorio ucraniano. Así que Rusia considera que Ucrania es parte, podríamos decir, de ese cordón de seguridad de lo que es el territorio ruso. Y en tercer lugar, lógicamente, que el presidente Putin tiene intereses en la región. Hay intereses económicos, el control del Man Negro, hay toda una geopolítica estratégica detrás de este hombre que gobierna en Rusia desde el año 2000. Conocer un poco la manera en cómo él ha actuado durante estos años, la verdad es que podría haber hecho previsible este conflicto. Él no está dispuesto a ceder influencia de Rusia en aquellos países que alguna vez formaron parte de esa unión soviética, de ese imperio ruso, y que él considera que son parte de su zona de influencia natural. Y lo que ocurre con el actual presidente de Ucrania, Volodymyr Salisky, que está en el poder desde mayo del año 2019, es que él pertenece a un partido político que se llama el Partido Político Servidor del Pueblo, que es un partido de corte europeísta. Es decir, es un partido que busca la mayor conexión de Ucrania con el mundo occidental, acercarse hacia Europa y alejarse de la influencia rusa. Por lo tanto, eso se transformó para Vladimir Putin en un objetivo, y la mayoría de los analistas concuerdan, un objetivo que él hoy día quiere eliminar. Entonces, retrocediendo un poco en la historia para poder comprender rápidamente esa historia común, ¿por qué es tan importante? Rusia y Ucrania, y también Bielorrusia, tienen un origen común. En este estado eslavo escandinavo, que se conoce con el nombre del Kievan Rus, o el Rus de Kiev, que tiene su capital en la ciudad de Kiev. Un estado eslavo-varego, como les digo, formado en el siglo IX, y que se va a transformar en el seno, en el nacimiento de estas tres naciones. Por eso es que existe un proverbio respecto de este origen común, existe un proverbio ruso que dice que Kiev, la ciudad capital de Ucrania, es la madre de todas las ciudades rusas. Luego Moscú es el corazón, y San Petersburgo representa el apogeo de la Rusia zarista, de la Rusia imperial. Así que tenemos un origen común. También, y muy importante, desde ese reino, desde el Rus de Kiev, se va a producir la conversión al cristianismo del príncipe Vladimir I de Kiev, quien amplía sus conquistas, llega hasta la península de Crimea, y ahí se convierte a la religión ortodoxa. Y la verdad es que, para eso hay una historia que no puedo dejar de contárselas, porque la verdad es que para los rusos, en el fondo esto es, la religión que ellos profesan es prácticamente una elección. Porque hay una leyenda que cuenta que Vladimir decidió tomar una religión y envió a distintos emisarios a conocer las distintas religiones que existían en aquel momento. Los emisarios que fueron a conocer la religión católica encontraron que la simpleza de los monjes católicos era demasiada. Quienes fueron a conocer el Islam le relataron a Vladimir que el Islam prohíbe beber alcohol. Y por lo tanto, Vladimir habría dicho que nada bueno puede salir de personas que no beben alcohol. Y los terceros, los que fueron a conocer el cristianismo ortodoxo, habían llegado maravillados de las ceremonias religiosas, de las festividades, y por lo tanto, Vladimir habría decidido ser ortodoxo. Y así va a ocurrir, se convierte en el año 988 y la hace el credo oficial del reino, o sea, el Kievan Rus se convierte al rito ortodoxo. Y eso, podríamos decir, crea un poderoso brebaje de nacionalismo ruso y espiritualidad. Por algo se señala muchas veces que Kiev no solo es la ciudad madre, sino que también para los rusos es una ciudad santa. Con el paso del tiempo, este ruso Kiev entra en decadencia, viene un pueblo invasor, que son los descendientes de Gengistán, los mongoles, quienes a partir del año 1240 y hasta 1480 van a dominar estos territorios. De hecho, Kiev en un incendio va a ser completamente devastado. Tras el dominio de los mongoles, Rusia y Ucrania comienzan a vivir historias separadas durante algunos siglos. Para el caso de Rusia, se va a producir el auge de Moscú. Y con el auge de Moscú comienza la historia primero del zarato ruso y posteriormente del imperio ruso. Pero no debemos olvidar una cosa, que también es muy importante para comprender este destino casi mesiánico que dicen tener los rusos. Mientras ellos se encontraban bajo dominio mongol, Constantinopla, la capital del imperio bizantino, el imperio ortodoxo bizantino, cae en manos de los turcos otomanos, cae en manos del Islam en 1453. Y cuando eso ocurre, Moscú se transforma en la tercera Roma. Primero Roma, luego Bizancio, Constantinopla, y en tercer lugar Moscú. Por lo tanto, hay esa cosa de creer, como les digo, de que existe ese destino mesiánico. Entonces, yo les decía, se separan estas historias, se produce el auge de Moscú, el zarato, luego con Pedro el Grande, el imperio ruso. A partir de Pedro el Grande podemos comenzar a hablar de imperio. Por el lado de Ucrania, la verdad es que durante todo ese tiempo no logró establecer un estado consolidado. Y los territorios ucranianos se pasaron a formar parte de lo que es el Gran Ducado de Lituania, que posteriormente se unió a Polonia para tratar de detener a los moscovitas o a los rusos, y se forma la Mancomunidad Polaco-Lituana. Y Ucrania fue parte de esos territorios durante un buen tiempo. Hasta que el imperio ruso comienza a desbordarse de sus límites y comienza a crecer. Y a partir más o menos de 1764, el territorio de Ucrania pasó a estar dividido entre Polonia y parte del imperio ruso. Pero luego Polonia fue dividida, fue dividida entre los prusianos, los rusos y los austrianos. Y por lo tanto, otra parte de Ucrania queda también para el imperio ruso. El resto queda en manos austríacas, en manos del archiducado de Austria, y eso es lo que explica que la parte más occidental incluso tenga presencia de la religión católica. Luego, uno de los periodos de mayor auge de este imperio ruso va a ser en tiempos de Catalina la Grande, esa princesa alemana que no tenía ni una sola gota de sangre rusa en las venas, pero que va a lograr cumplir con uno de los grandes sueños de Pedro el Grande. El sueño de Pedro el Grande, que es quien funda la ciudad de San Petersburgo, toma el Báltico en el norte, tenía el sueño de tomar también hacia el sur el Man Negro. Y para eso era fundamental tomar la península de Crimea. Y Catalina va a ser quien anexa Crimea al territorio ruso. Crimea en ese momento era un canato tártaro-mongol, pero dependiente del imperio turco-otomano. Y aquí surge una figura que es fundamental. Uno de los favoritos, de los tantos favoritos que tuvo Catalina, Grigori Potemkin. Entre estas dos figuras, entre Catalina y Grigori Potemkin, la verdad es que se va a hacer una unión político-militar que logra llevar a Rusia a su máximo esplendor. Porque juntos se van a enfrentar a los turcos otomanos, los van a derrotar en 1770 en la Batalla de Chesma y los van a obligar a firmar un tratado. Por medio de ese tratado, Crimea, ese canato, queda independiente del imperio turco. Rusia no se lo anexa inmediatamente. El tratado es de 1774. Pero van a obligar a los turcos a dejar a Crimea independiente. En esa independencia, en esa debilidad, tiempo más tarde, Grigori Potemkin aprovecha la oportunidad y se anexa Crimea en 1783 deponiendo al último Kan Sajin Hirai. Yo considero que esa es la estrategia Potemkin. Y después podemos conversar si es que Putin no está siguiendo en gran medida los pasos o ese ejemplo de Grigori Potemkin. Lo cierto es que teniendo el control del Mar Negro y de Crimea, esta es una etapa decisiva de Rusia en su ascenso como potencia mundial. El resto de las potencias de aquella época comienzan a mirar a Rusia con cierto recelo. Un recelo que va a quedar claramente manifiesto tiempo más tarde cuando se produzca en el siglo XIX la Guerra de Crimea. La Guerra de Crimea es una de las guerras más importantes de ese siglo junto con la guerra franco-prusiana pero la Guerra de Crimea la verdad es que es una antesala de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ahí el Imperio Ruso nuevamente se va a enfrentar al Imperio Turco-Otomano con la misión de defender a los cristianos ortodoxos que vivían en territorios de ese Imperio Islámico. La misión divina, esa cosa mesiánica de defender el cristianismo ortodoxo. El problema va a ser que en esta Guerra de Crimea Rusia se equivoca porque la verdad es que tanto Gran Bretaña como Francia en aquel momento se van a unir al Imperio Turco-Otomano en contra de Rusia. Así que la verdad es que la derrota de Rusia en esa guerra va a ser vivida como una gran humillación y va a servir para alimentar los ánimos en contra del mundo occidental. Habían dejado solo a los rusos. Como antesala de esa Primera Guerra Mundial bueno, efectivamente tenemos que ya en la Primera Guerra Mundial el tiempo de la Rusia zarista, el tiempo de la Rusia imperial comenzaba a acabar. Porque efectivamente tras la revolución de febrero de 1917 y luego la radicalización en octubre del 1917 se pone fin, cae la Rusia zarista, el país cae en una guerra civil, una guerra civil en la cual los bolcheviques liderados por Vladimir Ilyich Ulyanov más conocido como Lenin triunfan. Y tras el triunfo de los bolcheviques en la guerra civil tras haber derrotado en el fondo al zarismo se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En ese periodo en que se produce la caída del zarismo y hasta la creación de la Unión Soviética Ucrania fue independiente. Pero entre 1917 y 1922 porque en 1922 cuando surge la Unión Soviética va a incorporar dentro de su territorio a la recién creada República Socialista Soviética de Ucrania. Quedan absorbidos y esta República absorbida dentro de la URSS va a vivir uno de los momentos más dramáticos de su historia bajo el poderío de Joseph Stalin para muchos considerado como un genio del mal quien va a intentar planes económicos de industrialización y también de colectivización de las tierras y el problema para los ucranianos va a ser que ellos eran el granero del bloque comunista y a pesar de lo que mostraba la propaganda soviética la verdad es que la economía comienza a languidecer la producción no alcanza y miles de ucranianos la verdad es que fueron dejados morir murieron de hambre en lo que se conoce como el holodomor que significa en ucraniano matar de hambre se calcula que en aquel momento murieron alrededor de 7 millones de personas por eso se habla del genocidio ucraniano en tiempos de Stalin esa es tal vez la razón por la cual el nacionalismo ucraniano no se doblegó nunca ni tan fácilmente y por eso es que ya en tiempos de la segunda guerra mundial cuando Hitler invade la unión soviética en 1941 los ucranianos recibieron a los nazis con los brazos abiertos pensando que los iban a liberar del yugo soviético pero se dieron cuenta lamentablemente los ucranianos que el remedio era peor que la enfermedad porque sufrieron indeciblemente Ucrania cae rápidamente bajo la conquista de los nazis y sufrieron indeciblemente el país quedó intensamente dañado tras la guerra la guerra va a llegar a su fin en la conferencia de Yalta se ve que el mundo se encamina hacia esa guerra fría esa cortina de hierro que divide Europa entre la Europa del Este y la Europa Occidental una Europa del Este con Ucrania incluida que queda toda bajo el dominio de la Unión Soviética y ahí es cuando surgen las organizaciones de defensa primero surge la organización del tratado del Atlántico Norte la OTAN en 1949 y como respuesta la Europa del Este crea el pacto de Varsovia un mundo enfrentado en estos dos bloques ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación? se va a producir la muerte de Stalin en el año 1953 y cuando muere Stalin las cosas para Ucrania comienzan a mejorar porque asume el control de la Unión Soviética Nikita Khrushchev de origen ucraniano que como les digo va a cambiar el rumbo de las relaciones y va a cambiar el rumbo de las relaciones porque Nikita Khrushchev tiene que gobernar después de Stalin y la verdad es que nadie puede gobernar después de Dios y Stalin se creía un dios y por eso es que Nikita inicia el proceso de la desestalinización es decir denunciar los horrores cometidos en la época de Joseph Stalin y paralelo a eso se va a iniciar la reparación a Ucrania comienza el desarrollo ucraniano de la mano de Rusia Ucrania se convierte en un soviet industrial investigación de alta tecnología industria armamentista y también en 1954 Nikita Khrushchev decide traspasar Crimea a Ucrania lo que para muchos fue un error histórico que nunca se reparó y quien lo vino a reparar fue precisamente Vladimir Putin en el año 2014 tras Nikita Khrushchev va a asumir el poder en la década del 60 Leonidas Brezhnev y con Leonidas Brezhnev la verdad que a pesar de que es de origen ucraniano se va a vivir una etapa en la historia de Ucrania que también es bastante complicada porque Brezhnev va a imponer la idea de que son una sola nación son soviéticos aquí no hay rusos ni ucranianos ni letonios son todos ciudadanos soviéticos y por lo tanto lo que debía darse en todos los territorios de la Unión Soviética era la rusificación y por lo tanto se prohíbe en fondo hablar el idioma ucraniano por lo tanto se intenta aplastar podríamos decir lo que es ese nacionalismo hacia el colapso de la Unión Soviética cuando ya tenemos en el poder a partir de marzo de 1985 a Mikhail Gorbachev la verdad es que las cosas se van a decantar para la Unión Soviética de una manera sumamente brusca y para los rusos dramática la situación era crítica por lo tanto a Gorbachev no le queda otra alternativa que hablar de reformas que hablar de perestroika que hablar de glasnot porque la economía la Unión Soviética la economía de la Unión Soviética estaba completamente quebrada y muchos países comienzan a pedir su independencia entre ellos Ucrania las repúblicas bálticas y van a ser precisamente las mismas naciones que dieron nacer el rus de Kiev Bielorrusia Ucrania y Rusia quienes en diciembre de 1991 firman el tratado de Belabella donde se decreta el fin de la Unión Soviética y con el fin de la Unión Soviética también se decreta el fin del pacto de Varsovia ya no era necesario el problema va a ser para los rusos que la OTAN sigue existiendo y aquí por lo tanto ya tenemos el punto de la seguridad la OTAN sigue existiendo y no solo eso a partir de 1999 distintas repúblicas que habían sido parte de la Unión Soviética comienzan a incorporarse a esta organización del tratado del Atlántico Norte de la República Checa Hungría Polonia Bulgaria Estonia Letonia Lituania Rumania se van incorporando no ha parado desde ese año de crecer y entonces en esas circunstancias tras la caída de la Unión Soviética para Rusia era sumamente importante mantenerse unida a Ucrania que quedó conformada como una república independiente con 24 oblasts y una región autónoma Crimea hubo que darle cierta autonomía a Crimea pero el problema es que al interior del territorio quedó población ucraniana étnica rusa étnica quedó población que habla lengua materna ucraniana más hacia el occidente lo que está en azul en el mapa y población que habla lengua materna rusa es un país que podríamos decir está como en una constante revisión de lo que es su identidad porque es un país sumamente joven y para mantener esa influencia Rusia crea la comunidad de estados independientes para mantenerlos a todos en el fondo bajo bajo podríamos decir su o mantenerlos vigilados y mientras Bielorrusia forma una estrecha alianza con Rusia Ucrania pone la mirada en occidente no hubo muchos problemas la verdad es que hasta el año 2000 que es el año en el que llega Vladimir Putin al poder un personaje que no duda en referirse a Rusia como una gran potencia y algo sumamente importante y que Putin lo encarna muy bien Rusia no es nunca ha sido un país verdaderamente democrático no ha conocido nunca el concepto o el sentido de la libertad o de la democracia o de los derechos humanos en lo que verdaderamente significan para el mundo occidental esos conceptos ellos pasaron sin transición alguna del dominio autocrático de los Ares al régimen totalitario de los jerarcas soviéticos entonces como les digo los problemas comenzaron con Putin y comenzaron a partir del año 2008 cuando el presidente de Estados Unidos George Bush se le ocurre la idea de proponer que Ucrania y Georgia entraran en la OTAN en ese momento Moscú dejó absolutamente claro que no lo iba a permitir y ahí Alemania y Francia impidieron los planes de George Bush pero Ucrania intentó acercarse en el año 2013 a la Unión Europea a partir del año 2010 la verdad comienza a intentar acercarse lograr una asociación con la Unión Europea y las cosas decantan cuando a partir del año 2010 llega al poder en Ucrania Viktor Yanukovych de un partido pro-ruso que va a detener las negociaciones con la Unión Europea y comienza a adoptar políticas pro-rusas detrás de Yanukovych evidentemente que estaba Vladimir Putin y ahí es cuando estalla el Euromaidan desde noviembre del 2013 a febrero del 2014 una serie de manifestaciones en contra de las políticas pro-rusas a favor de la Unión con Europa ese Euromaidan ahí en la Plaza de Independencia en Kiev va a lograr su objetivo porque la Raba Suprema que es el Parlamento Ucraniano destituye a Yanukovych y Yanukovych se exilia se refugia más bien en Rusia pero la destitución de Yanukovych no puso fin a los problemas porque los problemas continuaron cuando se levantan en Ucrania grupos armados pro-rusos apoyados por Moscú se toman las instituciones de la península de Crimea llaman a un referéndum por la independencia y en Crimea en ese momento en marzo del 2014 el 97% de la población votó a favor de incorporarse a la Federación Rusa un referéndum que lógicamente no fue reconocido por ninguna otra nación en el mundo prácticamente a los pocos días que lo que hace Putin firmar simplemente la anexión de la península tampoco terminaron ahí los problemas porque surgen estas dos repúblicas en la zona del Donbass Donetsk y Lugansk que también quieren declararse independientes hacen su propio referéndum donde también gana la opción de la independencia y bueno se declaran repúblicas autónomas el problema si ustedes se fijan en el mapa es que esas dos repúblicas autónomas están dentro de la zona del Donbass pero ellos no controlan que es más o menos el 20% del territorio ucraniano pero ellos no controlan todo el territorio lo que está marcado aquí en este color rojo intenso oscuro es territorio controlado por Ucrania y por lo tanto ahí vienen los enfrentamientos representan esa zona representa alrededor del 20% del PIB ya de Ucrania tras tras estos acontecimientos 2014 intentan negociar en lo que se conoce como el cuarteto de Normandía se firman los acuerdos de Minsk que la verdad nunca fueron respetados y comienzan las sanciones contra Putin sanciones económicas y también lo expulsan del G8 que pasa a ser el G7 pero él celebra él es recibido como un héroe en en Crimea y aquí uno puede decirse bueno qué es lo que quiere qué es lo que quería bueno probablemente la idea como de una unión euroasiática una contraparte a la unión europea un asesor de Jimmy Carter dijo una vez Rusia sin Ucrania es un país pero Rusia con Ucrania es un imperio para ser fuerte para volver a ser tener esa grandeza necesita a Ucrania una Ucrania que como les digo tiene estas dos almas culturales resultado de esta una identidad que está en constante revisión y claro que Putin se aprovecha de eso y no ha perdido el tiempo porque cuando el mundo occidental pareció olvidarse de todo eso qué es lo que hizo Putin construyó un puente desde el territorio ruso hasta la península de Crimea él mismo se subió a un camión manejó y cruzó es decir había concretado la anexión es más en el año 2018 vuelve a ser elegido como presidente por cuarta vez con el 77% de los votos pero en Ucrania en la zona del Donbass la violencia nunca se detuvo una guerra híbrida de desinformación de ataques de hackers de enfrentamiento armado y en ese contexto es cuando llega Zelensky al poder Zelensky prometió o dijo que él incluso era capaz de arrodillarse frente a Putin si podía frenar el conflicto pero la verdad es que Putin no quiso nunca reunirse con Zelensky para él se estaban violando los derechos y se estaba asesinando a los habitantes de la zona del Donbass habitantes a los que además Rusia les había dado pasaporte por lo tanto son rusos y entonces Putin comienza a decir tengo el derecho de defender y el deber más bien de defender a mi población y ahí es cuando a fines del año pasado el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky solicita el ingreso a la OTAN y como ya les dije Putin había dicho que esa era la línea roja y a pesar de los intentos de disuasión tanto de Estados Unidos del Reino Unido advirtiéndole que iba a pagar un precio alto que no que aunque Estados Unidos dijo desde el comienzo que no se iba a implicar militarmente iba a castigar a Rusia se intentó la vía diplomática pero nada fue posible y por ahí apareció por ahí apareció un apoyo por parte de China que llamó a validar las inquietudes por la seguridad de Rusia señaló que debían ser respetadas y eso y eso hay que tenerlo en cuenta y ojo porque muchos se atreven a mencionar de que el Partido Comunista Chino en este momento está observando muy de cerca lo que está ocurriendo porque esto podría dar una clave de cómo actuar con Taiwán pero bueno todas las amenazas todo el tema del gas se le cortó se bloqueó la posibilidad de inaugurar el gasoducto Nord Stream 2 que llevaría el gas directamente a Alemania a pesar de ese bloqueo nada le importó y atacó y atacó precisamente en el momento como buen yudoka que es analiza al enemigo y ataca en el momento preciso cuando conoce sus debilidades una Europa que actúa desunida una Europa que ya no tiene a Merkel que no actúa en bloque con un Estados Unidos también debilitado en el liderazgo internacional incluso desde la época de Trump y con una superioridad armamentística que es impresionante nada que decir en rojo todo lo que tiene Rusia en amarillo lo que tiene Ucrania en armamento y en en todas sus fuerzas militares así que para un poco para ir ya redondeando ¿qué es lo que quiere? lo primero que lo ha manifestado claramente detener a la OTAN y no solo detenerla sino que hacerla retroceder a sus fronteras previas a 1997 en segundo lugar sacar a Zelensky y poner un gobierno títere pro-ruso la mayoría de los analistas consideran que probablemente lo que él pretende es tener un estado satélite controlado por Rusia quedarse con la zona del Donbass y algo más algo así como lo que está planteado en este mapa una nueva Rusia yo me atrevo a decir también que a lo mejor sus anhelos de tener la ciudad santa la ciudad madre son lo que explican hoy día toda esa ofensiva en torno a la ciudad de Kiev y después y después de eso si no lo paran si él continúa ¿qué pretende? bueno a lo mejor si el mundo occidental se lo permite seguir ocupar la estrategia Potemkin y continuar probablemente a todos aquellos países que estuvieron alguna vez bajo su influencia es un verdadero SAR o un verdadero jerarca soviético que la verdad se ha convertido en el antídoto podríamos decir de una nación que quedó derrumbada después del colapso de la Unión Soviética y al frente se encontró con un patriota con un hombre que está actuando como héroe con una nación que está dispuesta a dar la vida para defender a su nación y esa fuerza de Ucrania es lo que abrió la posibilidad de la vía diplomática pero los bombardeos han seguido hoy día se han intensificado porque Rusia necesita ser fuerte en esa mesa de negociación la idea de que la Unión Europea acepte a Ucrania en su interior la verdad es que no hace más que empeorar las cosas si pensamos en que muchos han señalado que nos encontramos en un escenario parecido al inicio de la Segunda Guerra Mundial el año 38 cuando Hitler invade los sudetes y primero incorpora a Austria en lo que él llamaba el Anschluss y luego la incorporación de los sudetes estamos probablemente frente a un nuevo orden mundial es probable porque ese es el escudo de Rusia el escudo heredero del mundo bizantino con las alas extendidas esa águila de dos cabezas que busca podríamos decir ese dominio universal así que si Rusia gana en esta guerra ¿qué es lo que va a ocurrir? como les digo probablemente nos estamos enfrentando a un nuevo orden mundial así que yo con eso los dejo para que continuemos con el resto de las presentaciones muchas gracias Mauro creo que no se escucha el audio ahora sí te escuchamos ahí sí perfecto como comentaba muchas gracias Bárbara por el repaso de más de mil años de historia del detalle de lo que ha pasado en el último año sobre todo el detalle después del año 2008 les recuerdo que pueden hacer sus preguntas tenemos el correo btgwebinar arroba btgpactual punto com vamos a seleccionar al cierre las más relevantes tratar de sintetizarlas resumirlas para poder responderla acá con Bárbara con Joaquín o yo y eso al cierre sí vamos a tener esta respuesta me gustaría darle el pase a Joaquín como dije en un principio es el director de productos transaccionales de btgpactual en Chile recuerden comunidad de btg amigos que están conectados también a través de las redes sociales btgpactual es el banco de inversión más relevante más importante en latinoamérica y obviamente nos interesa hacer esta conexión entre la tensión geopolítica la historia lo que está pasando culturalmente con la realidad de los mercados y para eso Joaquín también nos tiene una presentación para enfocarnos en eso Joaquín por favor muchas gracias gracias Mauricio muchas gracias Bárbara por la presentación bueno efectivamente este conflicto es mucho más antiguo de lo que de lo que se revisa en la prensa y en los mercados es un conflicto que lleva muchos siglos y el objetivo acá es aterrizar esto a los activos financieros ver el impacto que ha tenido en cada uno de los distintos mercados y eventuales oportunidades que pueden estar surgiendo si pasamos a revisar los retornos en el siguiente slide señor director de los activos financieros durante este año 2022 hemos tenido un inicio de año muy turbulento a principios en el siguiente slide por la situación de alza de tasa en Estados Unidos el mercado tras presiones inflacionarias importantes a nivel global ha venido anticipando una reserva federal que debería comenzar a subir la tasa ya empezamos a fines del año pasado a retirar estímulos se anunció la disminución de la recompra de bonos y finalmente para este año el mercado ya está esperando el inicio del proceso de alza de tasas en marzo se esperaba en algún minuto incluso alza de 50 basis en marzo el mercado se ha ajustado con todos estos conflictos a la baja hoy día el mercado está esperando 25 basis para marzo pero esto ha tenido un impacto muy relevante en los activos financieros a nivel global el principio de año acciones en Estados Unidos corrigiendo fuerte con el S&P teniendo una corrección esto está actualizado a la mañana tuvimos un cierre de mercado bastante agitado con el conflicto en Ucrania durante el día de hoy pero corrigiendo cerca de un 10% mientras que las acciones más ligadas al sector de crecimiento también han tenido un impacto muy negativo producto de las expectativas de tasas más altas sin embargo durante este año la volatilidad nos ha acompañado el VIX es el activo con la selección que tenemos acá con mejor retorno con un alza de 80% el VIX recuerden una medición de volatilidad del S&P básicamente estamos enfrentando un año muy volátil en este inicio por la situación de tasas en Estados Unidos el retiro de estímulo y los conflictos geopolíticos que han tenido su mayor impacto en las materias primas con el gas que se exporta desde una parte importante del abastecimiento de gas sobre todo en los países que están más cercanos al este viene de Rusia hacia Europa eso ha tenido un impacto en el gas europeo de un 77% en el año el petróleo también un 34% en el año y en promedio los commodities con un rendimiento muy positivo producto del conflicto en Ucrania en la siguiente diapositiva quisimos mostrar un poco cuál es la relevancia de Rusia en el mercado de commodities Rusia es un gran exportador y productor de commodities a nivel global tiene una participación esto es porcentaje de producción en Rusia como total de la producción global en algunos casos solamente tenemos antecedentes de las exportaciones pero entre Rusia y Ucrania producen aproximadamente un 25% del trigo a nivel global en el caso de Rusia un 18% Ucrania también es un actor relevante también tienen una participación muy relevante en el sector en el sector de energía con el petróleo Rusia produce cerca del 11% del petróleo a nivel global y también otros commodities industriales y energéticos que obviamente como hemos visto durante todo el año 2021 y la recuperación económica el alza en el precio de las materias primas ha generado un impacto muy relevante en los precios y ha impulsado obviamente a los bancos centrales a tomar medidas drásticas principalmente en economías emergentes a fines del año pasado o a mediados del año pasado y durante este año ya en economías desarrolladas si miramos la interacción de Rusia o sus principales socios comerciales obviamente no está aislado en un mundo en que todos los países demandan materias primas y en este sentido China es su primer socio su principal socio comercial con un 14% de las exportaciones desde Rusia mientras que el 23% de las importaciones provienen de China sin embargo también tiene un vínculo muy importante con economía europea como el caso de Holanda Alemania Turquía y Gran Bretaña es por eso que todo el conflicto que tiene una historia mucho más amplia que lo que podemos explicar acá lo explicó Bárbara en su presentación se traduce hoy día en el mercado financiero en tema de precio y aversión al riesgo en el siguiente slide tenemos la inflación en Estados Unidos durante un periodo de tres años pero principalmente durante el último año hemos visto una incidencia en la inflación muy importante producto de bienes transables y en ese caso energía y alimento han sido uno de los principales contribuyentes a la alta inflación que hemos visto en Estados Unidos y obviamente una de las principales preocupaciones por el lado de la Reserva Federal para normalizar la tasa de política monetaria en ese sentido es donde este conflicto que podría parecer un poco más aislado a la zona de Ucrania con una trayectoria bastante más histórica y que probablemente es difícil de resolver dado los antecedentes bueno acá dado que Ucrania y principalmente Rusia son grandes exportadores de materias primas termina teniendo un impacto en la inflación a nivel global y eso obviamente preocupa a los países desarrollados que ya vienen arrastrando alto nivel de precios en el siguiente gráfico tenemos bueno en el siguiente gráfico señor director tenemos a la izquierda el obriquín de inflación a dos años en términos simples esta métrica lo que muestra es la inflación que el mercado está esperando en un horizonte de dos años o sea la tasa nominal a dos años menos la tasa real a dos años y desde bueno el año pasado desde la recuperación económica hemos visto un impacto relevante en las expectativas de inflación pero ahora estamos viendo un impacto más permanente en estas mismas expectativas ¿no es cierto? en un horizonte de dos años originalmente la FED ha transmitido de esa forma las presiones debiesen haber cedido hacia segunda mitad del año pasado se ha retrasado por todos los problemas en la cadena de suministro sin embargo producto del nuevo conflicto geopolítico o del conflicto geopolítico hemos visto que el mercado está esperando que estas expectativas se mantengan altas por un periodo más largo lo cual obviamente es un gran problema para la FED que el mercado en el gráfico de la derecha muestra qué está esperando el mercado en los futuros de tasas de la FED a fines del año 2021 el mercado está esperando que la Reserva Federal suba la tasa en tres ocasiones durante este año o sea tres alzas de 25 veces cada una sin embargo ya ayer hasta ayer que actualice este gráfico el mercado ya está esperando que la Reserva Federal lo haga en seis ocasiones entonces hemos visto una Reserva Federal mucho más agresiva pero hasta cierto punto este conflicto ha puesto algo de baños fríos a la normalización monetaria porque tiene dos componentes un componente que es presión en precio y que lo muestra el gráfico de la izquierda pero otro componente que es un componente recesivo que es un actual conflicto geopolítico que tenga incidencias mayores y sea más durable y esa combinación probablemente es la tarea más difícil que tiene la FED de cara a este año y ha llevado a que la expectativa de donarse a 50 puntos básicos en marzo se lleve a 25 puntos básicos bueno aquí avanzando en la presentación tenemos una breve cronología de las sanciones que ha implementado Occidente a Rusia hemos visto bueno comentó Bárbara varios de estos antecedentes pero en principio la postura de Occidente fue más bien de observar cómo evolucionaban los conflictos con medidas quizás no tan severas como las que vimos durante el fin de semana entendemos que es un conflicto que no se resuelve de manera simple o de manera tan diplomática y es por eso que probablemente Occidente en un principio mantiene una postura un poco más lejana respecto a las sanciones con sanciones más débiles algunos bancos a restricciones a la deuda soberana de Rusia en primera instancia luego de el anuncio de 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 la región de Donbass como región independiente luego en una segunda instancia cuando se comienza la invasión en Rusia en Ucrania el 24 de febrero se implementan medidas un poco más agresivas como bloqueo a algunos bancos como restricciones al financiamiento de compañías privadas o restricciones a las exportaciones sin embargo hasta ahí la situación aún parecía desde el punto de vista de los mercados no lo peor que se podía esperar lo peor era bueno efectivamente llevar trocas físicas a la zona de conflicto bloquear el pago de banco a través de SWIFT o eventualmente bloquear las exportaciones de petróleo o de otras materias primas por parte de Rusia sin embargo el día viernes y en donde finalmente si vemos un golpe muy duro a los activos financieros rusos se anuncian algunas medidas adicionales como congelamiento de activos exclusión de algunos bancos en el sistema de pagos internacional se dejan fuera de las restricciones las exportaciones de petróleo y materias primas obviamente por el impacto que pueden tener en el precio y también restricción algunas algunas transacciones por parte de Rusia ¿cuál es el impacto que esto tiene en los activos rusos? bueno el día lunes vimos en el siguiente slide dos slides más adelante un rublo que se deprecia a niveles históricamente bajos con el Banco Central de Rusia actuando de manera prácticamente desesperada subiendo la tasa de 9,5% hasta 20% con el objetivo de contener la depreciación de su moneda y luego de haber anunciado una serie de medidas también para poder frenar esta fuerte caída y el gráfico de la derecha muestra el costo de asegurar la deuda rusa bueno este gráfico obviamente este costo está en máximo histórico ¿cómo se entiende este gráfico? básicamente hoy día lo que está incorporado en precio es un 65% de probabilidad de que Rusia no pueda cumplir con su deuda externa o sea finalmente todas las medidas de Occidente y sobre todo las que vimos durante este fin de semana están teniendo un impacto muy relevante en la economía rusa y probablemente vamos a seguir viendo económicamente un impacto mayor en las próximas semanas en el siguiente slide lo que quisimos es aterrizar el conflicto o compararlo con conflictos similares en la historia obviamente estos conflictos las muestras son bastante pequeñas no tenemos una muestra muy grande afortunadamente y nos enfocamos en los eventos más relevantes que han ocurrido en los últimos 20 años dentro de esto el ataque de 11 de septiembre a Estados Unidos la guerra de Afganistán la guerra de Irak la anexión de Crimea en 2014 a Rusia ya lo comentaba Bárbara y por último el Brexit sumando la invasión de Rusia a Ucrania ¿qué es lo que hicimos mostrar acá? básicamente evaluar cuál ha sido el desempeño del S&P cuándo ocurre cada uno de estos eventos y si revisamos en general durante los días del conflicto vemos un retorno muy negativo en el S&P situación más o menos similar a lo que hemos visto en este caso en los días siguientes es donde se ve la peor parte del rendimiento en promedio ahí el S&P retorna muy negativo en los 5 días siguientes sin embargo si nos vamos a un periodo un poco más largo en la historia esto no es extrapolable cada caso es distinto y hay que hablarlo como si pero si miramos la historia de estos conflictos generalmente fue un buen punto de entrada en la bolsa americana mirándolo en un mes tres meses y seis meses después de hecho en el 100% de los cinco eventos que tenemos en la muestra el S&P retorno retorno positivo un mes tres meses y seis meses después del conflicto y en ningún caso hubo un cambio de tendencia en el índice producto de estos conflictos hasta el momento después de la invasión en Ucrania hemos visto un retorno en el S&P bueno los 5 días previos hubo una antesala a la invasión que fue obviamente muy negativa ahí vimos una caída de un 2% del S&P y después de eso hasta ayer habíamos visto un desempeño positivo probablemente hoy viva borrando gran parte de eso con el mercado negativo en el siguiente bueno pasando a lo que es valorizaciones y cómo el mercado más allá de este conflicto se encuentra en Estados Unidos tuvimos el fin del bueno prácticamente el fin del reporte de resultados del cuarto trimestre del 2021 en donde ya reportaron 485 en las 500 compañías del S&P con un crecimiento en utilidades de un 30% y un crecimiento en ventas de un 17% esto es tremendamente sólido desde el punto de vista de las compañías las empresas en Estados Unidos están ganando plata las expectativas eran muy altas y así todo los resultados sorprenden de manera positiva a los analistas y el impacto del conflicto hasta el momento obviamente sabemos dónde parten estas cosas pero no dónde terminan no ha tenido una repercusión en la revisión o en las expectativas de utilidades de las compañías en Estados Unidos que muestra el gráfico de la derecha es las utilidades por acción esperadas para el 2022 en el S&P y hemos visto que constante y consistentemente se han revisado al alza estas expectativas por la buena salud corporativa en Estados Unidos por último en el siguiente slide tenemos lo que pasando a valorizaciones a nivel global vemos un habíamos visto durante gran parte del 2021 todos los activos financieros en países desarrollados principalmente transando en el percentil más alto de su valorización este gráfico no tengo un momento para explicarlo quizás sea algo complejo la presentación pero no es más que la razón pre-sutilidad forward en los próximos cinco años o sea cuánto pagamos por la utilidad esperada de las compañías versus el promedio de los últimos cinco años y si le hubiese mostrado este gráfico hace seis meses atrás habría estado todo en el percentil 80 90 o incluso 100 de valorizaciones principalmente en países desarrollados sin embargo si uno mira solamente ajustando con precio de utilidad futuro el mercado ha tenido una buena corrección empezamos a ver que mercados que han estado transando como Estados Unidos en terreno sumamente caro durante mucho tiempo con la corrección actual del mercado más los buenos retornos o las buenas utilidades de las compañías comienza a verse más atractivo y como mejor punto de entrada lo que se ve más barato sigue siendo países emergentes y bueno los países también que están más cercanos a la zona de conflicto en donde obviamente todavía creemos que existe un riesgo muy relevante con obviamente las medidas adicionales que podamos ver seguirán teniendo un impacto más negativo en Europa que en Estados Unidos por último si es que agregamos no solamente el precio de utilidad sino que agregamos una serie de múltiplo cambia un poco la dinámica pero se confirma que si sumamos Enterprise Value Vida si sumamos Price to Book si sumamos Viviendo Futuro también Estados Unidos ha tenido una caída en las valorizaciones se ve un poco más caro en este indicador que solamente el precio de utilidad y los países los países del este de Europa se ven un poco menos baratos así que en resumen seguimos viendo Estados Unidos reportando sólidos resultados en el plano corporativo las valorizaciones parecen algo más atractivas obviamente acá lo más difícil desde el punto de vista de los inversionistas es el timing no sabemos de nuevo cuáles son las implicancias futuras que esto puede tener no sabemos tampoco eventualmente la reacción que podamos tener por parte de los bancos centrales y eso creemos que el principal punto va a determinar a la hora de aumentar la ponderación en los mercados desarrollados pero si nos parece relevante destacar que después de la última corrección en Estados Unidos ya empezamos a ver que las valorizaciones son interesantes y en Europa a pesar de que las valorizaciones son interesantes vemos que los riesgos todavía son muy relevantes como para tomar posiciones perfecto muchas gracias Joaquín por la presentación Bátran Joaquín tenemos varias preguntas me gustaría partir y en honor al tiempo también con las relacionadas al tema geopolítico son muchas preguntas así que voy a tratar de resumirlas y condensarlas me queda en la cabeza la gráfica que mostraste de la eventualidad de un nuevo mapa donde Ucrania del Este es parte de Rusia o alguna variante como se ha visto por ejemplo con Crimea o con algunas regiones de Georgia y acá la pregunta va mirando hacia adelante ¿qué puede hacer diferente la OTAN la Unión Europea Estados Unidos incluso con una eventualidad de Ucrania siendo parte de la Unión Europea para detener de forma efectiva los planes y las ambiciones de Putin considerando que Putin tiene en su cabeza que esa parte de Ucrania es de Rusia ¿qué crees tú que pueda cambiar hacia adelante para que esto se desinfluje un poco? Ese es el ese es el mayor desafío que enfrentan los líderes mundiales hoy día tener que tratar con este personaje que además algo que no alcancé a decir por el tiempo ya hizo las modificaciones a la constitución y por lo tanto va a permanecer en el poder se suponía que este era el último de sus mandatos pero la verdad es que ya lo vamos a tener hasta el año 2036 y entonces va a superar a Stalin en el tiempo en el poder entonces lo que te decía ese es el gran desafío cómo comprender cómo negociar con este hombre y yo creo que para eso la historia puede dar ciertas ciertas pautas o sea si es que los líderes mundiales se dan cuenta de que la principal herramienta que tienen hoy día es eso o sea dar una mirada hacia atrás yo creo que se pueden encontrar esos puntos en común de intentar respetar en parte los anhelos de Putin con en el fondo con el gran problema para países como Ucrania en este caso porque la verdad que claro es un país que es independiente y que debiera tomar sus propias decisiones internacionales pero la verdad es que yo no veo muy posible que que Putin vaya a detenerse en en sus ambiciones por lo tanto yo creo que intentar fortalecer nuevamente el multilateralismo más que permitir nuevamente la existencia de esta especie de dos bloques en el que China puede unirse a Rusia y la verdad es que ahí sí que la cosa se complicaría más aún y creo que fortalecer las instituciones como por ejemplo la ONU que la verdad o crear una nueva institución más que fortalecer a la ONU porque la verdad que la ONU hoy día estamos claros que no tiene ningún poder disuasivo para poder controlar este tipo de situaciones entonces yo creo que 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 una nuevas organizaciones con nuevos aires que entiendan verdaderamente el valor del multilateralismo y continuando en esta línea hay hay una corriente de pensamiento en el análisis internacional que culpa de esto a occidente principalmente al no crear un buffer un bloqueo en Europa del Este y al revés integrar a estos países a la OTAN por ejemplo o incluso la Unión Europea y lo califican como una estrategia equivocada ¿Qué crees tú que va a pasar finalmente? ¿Crees que Ucrania va a terminar siendo parte de la OTAN o la OTAN tiene ese riesgo muy calculado sabe que el arsenal nuclear que tiene Rusia es infinitamente superior a la suma de ellos comparado solamente con Estados Unidos ¿Qué crees que va a pasar en términos de pertenencia a organizaciones internacionales por parte de Ucrania? A ver yo creo que es difícil poder deslumbrar hacia dónde para dónde va a terminar este conflicto porque tengo la sensación de que la verdadera batalla digámoslo así por Kiev la verdadera batalla por Ucrania está recién comenzando porque hemos visto incluso los medios de comunicación nos muestran y nos dan a conocer las bajas por parte de los rusos me dicen por Dios ¿qué le está costando? Sí le está costando pero con el poderío que tiene la verdad es que me cuesta me cuesta imaginar a Vladimir Putin dando un pie atrás y yo creo que la OTAN tiene también calculado los riesgos de lo que eso significa por el poderío nuclear que Rusia tiene hasta el momento el mismo Biden lo ha señalado no va a haber una implicancia de ejército norteamericano porque eso significaría llevar al mundo la tercera guerra mundial y creo que todos hoy día están tratando de evitar llegar a un enfrentamiento más generalizado perfecto gracias para ahora estas dos preguntas van para Joaquín hay una que es clásica pero súper relevante una palabra más importante que miramos los chilenos ¿cuál es el efecto que tiene el estado actual de la guerra y una aceleración de las acciones de Rusia en el tipo de cambio chileno y adicionalmente en paralelo ¿cuánto ha afectado como trato una lámina pero hasta ahora el impacto en los mercados financieros ha sido tan brutal o ha sido asimétrico ¿se ha afectado más Rusia que el resto del mundo en sus activos financieros locales? Bueno voy a partir por la segunda pregunta primero bueno hemos visto un impacto mucho más relevante quizás en los activos rusos obviamente locales eso lo mostramos pero también en los activos europeos que en el resto del mundo así que desde ese punto de vista efectivamente el impacto ha sido algo más agotado con mucha volatilidad pero si uno mira de punta a punta los precios la corrección en Estados Unidos viene mucho más explicada por las expectativas de alza de tasa que por el conflicto geopolítico la volatilidad no y en Chile y pasando a la parte del tipo cambio también ha sucedido algo similar hemos visto un tipo cambio que ha estado transando en mi opinión por factores mucho más internos que externos de hecho el peso se ha desacoplado bastante de muchas monedas emergentes dentro del mundo emergente tenemos Europa emergente que obviamente está muy inducido por la situación que está sucediendo en Ucrania y algunas monedas asiáticas que también pero el peso chileno y sobre todo algunas monedas en Latinoamérica se han desacoplado bastante fuerte durante todo este año del rendimiento del resto de las monedas emergentes y por eso pienso que el driver ha sido factores locales dentro del cual el principal es el atractivo carry o devengo de la tasa de interés en Chile en relativo al dólar hoy día tenemos Estados Unidos que todavía no inicia el proceso de normalización monetaria mientras que en Chile la tasa ya se inició en la alza durante el año pasado y el mercado está esperando que incluso pueda llegar la tasa de referencia en torno al 8 o 8,5% durante este año y ese impacto hace que para un inversionista extranjero que compra pesos se gane todo ese diferencial de tasa en su inversión y creo yo que hoy día ha sido el factor más relevante en el tipo de cambio es un factor que creemos que debería seguir incidiendo en el en el corto plazo obviamente el principal riesgo es dos cosas lo que está pasando en Estados Unidos con la alza de tasa tenemos un dólar más fuerte en Estados Unidos después de este conflicto como activo de refugio de hecho el dólar ha llegado a niveles que no habíamos visto desde antes de la pandemia después del inicio del conflicto y por otro lado todos los temas locales internos que bueno ya lo hemos conversado mucho webinars podcast así que para entrar en detalle pero probablemente esos son los dos grandes riesgos sin embargo hasta el momento lo que hemos visto es flujo muy relevante aprovechando este carry y de corto plazo a no ser de que obviamente alguno de estos otros riesgos se materialice de manera más de manera más importante creemos que eso debería ser seguir siendo el principal driver en el corto plazo del peso chileno para terminar con varias preguntas relacionadas al impacto de la pandemia me gustaría tomar a mí esa pregunta como lo mostró Joaquín como lo mostró el director estamos geográficamente bastante alejados de la zona del conflicto obviamente en la medida que esto se extienda y profundice si podríamos tener algún impacto en términos del potencial de crecimiento también podría ser en términos de inflación pero por ahora una de las regiones que se ve más anclada y eventualmente en algunos países beneficiadas por el aumento de los precios de los commodities como puede ser Brasil o Argentina creemos que el impacto sigue siendo limitado por ahora en nuestra región sin embargo seguiremos monitoreando y en cuanto tengamos novedades o algún tema adicional para comentar tenemos un nuevo webinar que invitaremos a toda la comunidad o amigos de BTG los clientes como lo hicimos en esta ocasión ya llevamos más de una hora así que aprovecho de agradecer Bárbara nuevamente por la presentación muy buena Joaquín también y a todos quienes se conectaron en esta oportunidad muchas gracias Mauricio muchas gracias Bárbara también por acompañarnos hoy día muchas gracias a ustedes por la invitación que estén muy bien vale gracias 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 gracias